Suéltate, no te hagas, sé que tú eres nena mala Quieres robarme la calma, yo te la robo de pana Suéltate, no te hagas, sé que tú eres nena mala Quieres robarme la calma, yo te la robo de pana Vivo que se suelta esa gata la pulenta Ella voy sin seguro, yo te perreo bien duro Quiero comerme duro, cuando me baila la perita Como nene malo yo te robaré De esa tica me bailan con la ley, conmigo viene a seguida Mira esa guaya, solo vente pa' acá No te hagas, mira que tú te pones loca Tómate unas papas, te vas a caerlaca Ella tiré por todos lados, la chinta en la boca Mira esa guaya, solo vente pa' acá No te hagas, mira que tú te pones loca Tómate unas papas, te vas a caerlaca Ella tiré por todos lados, la chinta en la boca Suéltate, no te hagas, sé que tú eres nena mala Quieres robarme la calma, yo te la robo de pana Suéltate, no te hagas, sé que tú eres nena mala Quieres robarme la calma, yo te la robo de pana En su culo aterricé, de pana me la tiré Ella vive en la condé, le gustan los rock cars Me pone caliente, me pide que le dé Porque le gustó corte, vestido de guitar, tarman Y la puleta quiero verte contra el muro Ando lo peligroso con la López inseguro Tú tiras de la extrema pa' llevarte a lo oscuro Joder a los victorias mientras los mato facturos Ella anda con su pana, yo ando con mi shan Como dice el refrán, los besos no se tiran, se dan Sabes que si llego se ensoltan Pa' acá la andamos puro corte, soltán Estoy arrebatadísimo, toca yo lo que hicimos Pago perfil, se pipe, bacanísimo Si te lo hago riquísimo, me llama que quiere más Nena, te voy a dar mientras me pego en la fuma Suéltate, no te hagas, sé que tú eres nena mala Quieres robarme la calma, yo te la robo de pana Suéltate, no te hagas, sé que tú eres nena mala Quieres robarme la calma, yo te la robo de pana La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.